No quiero que me supliques Que yo te quiera No quiero verte llorar Ni quiero que pases penas Despreciaste mi cariño Cuando yo te lo entregaba Y un cuchillo me clavaba En mi sal del corazón Lo mismo que estás sufriendo Yo también por ti sufrí Haz de cuenta que me he muerto Y no te acuerdes de mí No te puedo querer Porque no sientes lo que yo siento No te puedo querer Apártate de mi pensamiento Si un día te quise Y al verme llorando Tú te reías de mi padecer Ahora es tarde No hay remedio Ya no te puedo querer No te puedo querer No te puedo querer No te puedo querer Porque no sientes lo que yo siento No te puedo querer Apártate de mi pensamiento Si un día te quise Si un día te quise Y al verme llorando No te puedo querer No te puedo querer No te puedo querer Apártate de mi pensamiento Apártate de mi pensamiento Si un día te quise Si un día te quise Y al verme llorando Tú te reías de mi padecer Ahora es tarde Ahora es tarde No hay remedio Ya no te puedo querer